No me gusta manguerear El dinero me ve al mundo, dicho ya muy conocido Yo me crié entre la pobreza, pegaban fuerte los fríos Y también me aguanté el hambre, y me dormí sin cenar Siempre carecí de cosas, pero firme con mis sueños de triunfar Aquí el que quiere las puede, solo es cuestión de accionar ese Yo me deseaba una mochila, para mis padres ayudar Hoy tengo lo que deseaba, dije cuando estaba niño, me tocó no más mirar No ocupe entrar a la mafia, pa' poderme superar Hoy todos quieren ser naricos, no le quieren batallar No todo es como lo pintan, terminan en una tumba o acaban en un penal Desde niño me inculcaron, el respeto y la humildad Y fueron valores clave, pa' poder perseverar Ahí les dejo mi consejo, pa' que no entren en lo chueco y trabajen en lo legal Frijolitos de una olla, tortillitas de un comal Así es como yo fui creado, nunca se me va a olvidar A todos tiendo la mano, y más al necesitado porque ya pasé por ahí Y no se olvide mi gente, hay que ser agradecidos con respeto y humildad ¡Gracias!